La Paz Dejá de pasar No, no, no es así No, calmate Yo te entiendo Estás desorientado Y no sabes que tron y hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar Y no puedes La araña que salvaste Te pico que vas a hacer Y el hombre que dudó Y su madre Dice que vas Y todo el carnaval gritando Pisoteo la mano fraternal Que Dios te dé Que desincuente Si hasta Dios está alejado Sangra Por dentro Todos juventos, todos hijos En un corto, un tramo, un frutir Trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Eso te cuelga Quisiste con ternura y el amor Que me borró de atrás hasta el riñón Se pierde tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor Todo el amor Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en lo agradecido amor al que tú pides Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Ni el tiro del final te va a salir No lo agradecido amor al que tú pides ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!